La Mar de Música Que antes se hacía en los días que desarrollábamos la parte musical Se pasara y saliera de los días de la programación de música Para que así el público que asistiera a los conciertos Pudiera disfrutar de estas actividades Y creo que ha sido todo un acierto Hace unos días empezamos a dar a conocer todas esas mares Que hace de La Mar de Música un festival único No solo porque cada año tiene un especial Esta edición, como sabéis, Islas del Mediterráneo También porque es un festival urbano que llena la vida Del Centro Histórico de Cartagena casi un mes Y sobre todo porque se realiza una programación cultural De primer nivel que va más allá de la música Y por la que nos han premiado nacionalmente varias veces La Mar Chica es un programa familiar Que este año ha venido con algunas novedades Por primera vez dejamos esta casa, el Centro Cultural Y nos vamos a la Plaza del CIM y a la Plaza Héroes de Cavite En horario de tarde para hacer nuestros talleres Talleres que ya están todos completos Un programa que hemos ampliado en edad Ya que hacemos acciones para jóvenes de hasta 25 años Y vuelven los conciertos para el público infantil Después de 5 años sin llevarse a cabo Dimos a conocer este mismo lunes La Mar de Letras El programa literario del festival Que irá de isla en isla paseándose por el mar Mediterráneo Se desarrollará del 15 al 19 de julio Y tendrá autores veteranos con jóvenes promesas Reproduciendo, pero en letras El camino que siempre seguimos con La Mar de Músicas Haremos un homenaje a uno de los sicilianos más universales Franco Batiato Y tendremos autoras como la Premio Nacional de Poesía Aurora Luque Por otro lado, La Mar de Arte, esta edición Va a ser sobresaliente Y es que en Cartagena vamos a tener Obra de lo mejor del arte contemporáneo español Con exposiciones y obras de Miquel Barceló Daniel García Andújar Ela Fidalgo, Gonzalo Sikre Charris, Miquel Leal Y una exposición muy especial Producción propia de La Mar de Músicas Como son las fotografías que realizaba en sus viajes Uno de los escritores que más vinculados Españoles están al Mediterráneo Como Rafael Chirves Y llegamos por fin a La Mar de Cine Como he dicho al principio, hace unos cinco años Desde el Ayuntamiento de Cartagena Decidimos que las programaciones paralelas Tenían que salir de las fechas de la parte musical Y donde creo que más se ha notado Ha sido en La Mar de Cine Pasamos de tener unas treinta personas Por la tarde en el nuevo Teatro Circo A tener las noches en el Cine A casi trescientas personas Hace cinco años también nos unimos a los amigos Del Festival Internacional de Cine de Cartagena Para que se encargaran de la programación Ellos han sido sin duda parte de este éxito Esta edición han hecho una exquisita y variada programación Del 11 al 17 de julio Todas las películas se podrán ver a las 10 horas 22 y gratuitas Habrá como años anteriores servicios de barra Para vivir un auténtico cine de verano En el patio antiguo del Cine Sede, como sabéis, de la Universidad Politécnica de Cartagena Nos acercaremos con esta programación A producciones de Malta, Ibiza, Sicilia, Formentera En un auténtico lujo para las noches de julio Os voy a pasar con un vídeo que nos va a adelantar la programación Y luego que será explicado por Nacho Ruiz Y María José Espín Del Festival Internacional de Cine de Cartagena Este año la Mar de Músicas celebra su 29ª edición Y por cuarto año consecutivo Su dirección cuenta con la colaboración Del Festival de Cine de Cartagena Para organizar la Mar de Cine Queremos agradecer al Director General de Cultura Y de la Mar de Músicas Del Ayuntamiento de Cartagena Su confianza para poder programar esta actividad El mar, símbolo distintivo de este festival Se convierte en el protagonista indiscutible De la próxima edición Que girará en torno a las islas del Mediterráneo Este es el mar de donde surgen las raíces y sonidos Que llegarán este verano hasta nosotros El mismo mar que baña la ciudad de Cartagena Y el mismo que de alguna forma nos hermana con esas islas escogidas Islas que se acoplan y conectan bajo un origen cultural común El Festival de Cine de Cartagena Ha elaborado una programación especial Con directores y películas procedentes de islas como Sicilia Malta, Formentera, Ibiza, Islas Griegas Todas ellas unidas por el mar cultural Que conecta sociedades de variadas y milenarias culturas La Mar de Cine incluye una selección de películas Que reflejan la riqueza del cine contemporáneo de Grecia Malta, Italia y España Siempre con el mar Mediterráneo como telón de fondo Esta programación ofrecerá al público la oportunidad de conocer Y apreciar el trabajo de realizadores noveles Explorando historias conmovedoras que trascienden fronteras y culturas Un cine diverso Que busca más la reflexión que el entretenimiento Un cine que observa la vida y sus condiciones El FIC ha elegido siete películas Que se proyectarán durante siete noches consecutivas Y lo harán una vez más en un escenario también bañado por el mar El patio del antiguo CIM Así, desde el 11 al 17 de julio Siete grandes películas con el mar Mediterráneo como director Unirán la ciudad de Cartagena con las islas de Sicilia Malta, Ibiza, Formentera y las icónicas Islas Griegas Y ahora voy a dar paso a mi compañera María José Espín Bueno, como si de un recorrido cinéfilo crucero se tratase Zarparemos el jueves 11 de julio hacia la encantadora Malta Donde la directora Valérie Bouhard, a quien avalan varios premios internacionales Nos ofrecerá el que será su tercer largometraje Carmen Interpretado por una brillante Natasha McElhoun Cuyo trabajo ha sido aclamado por la crítica Esta cinta nos contará la historia de una mujer que tras vivir Desde niña abocada a ser la cuidadora de su hermano Descubre ya en su madurez que es posible otra forma de vida y libertad Ibiza, el viernes 12 de julio será nuestro siguiente destino Noche en la que proyectaremos La Corriente Ópera Prima del director y actor Jesús Lloveras Bajo un fondo construido con una fotografía paradisiaca de Calas y Vicencas La Corriente nos enfrenta a una historia de amor entrecruzada Donde las playas que bañan el Mediterráneo pueden suponer la mejor de las terapias Seguiremos el sábado 13 de julio Atracando esta vez en la pintoresca isla de Sicilia Donde retrocederemos hasta ese verano del 83 Donde sonaban Franco Batiato Y los goles que darían a Italia la victoria de un mundial Disfrutaremos de la película Fuegos Artificiales Dejando que el director Giuseppe Fiorello De nuevo bajo el formato de una ópera prima Nos narre una historia deliciosa de amor y reivindicación Que se verá abocada a luchar contra los valores tradicionales El domingo 14 volveremos a las Baleares Para presentar otro primer trabajo Formentera Lady Esta vez el del director alicantino Pau Durab La película estrenada en el Festival de Málaga Nos mostrará la interpretación exquisita del gran José Sacristán Adoptando el papel de un lugareño hippie Que aceptará finalmente la crianza de su nieto Y con ello revivirá de una forma catártica su pasado El lunes 15 regresaremos a Malta para proyectar Luzu Otra ópera prima dirigida por el maltés Alex Camelieri A quien sin embargo avalan varios reconocimientos por colaboraciones en cintas anteriores Estrenada en Sundance en 2021 La película nos enfrenta al drama social de aquellos pescadores Que intentan mantener vivo un oficio Representante de años de tradición y amor al universo marino Pero que se enfrentan a todo tipo de obstáculos institucionales para subsistir Una pintoresca isla griega será nuestro próximo destino El martes 16 para conducirnos hasta la película Listen Al silencio absoluto que mora en la profundidad del mar Ese mismo que invade el universo de un adolescente sorda Que al sentirse incomprendida preferirá la paz de su sordera A integrarse en una sociedad enferma de prejuicios Y finalmente atracaremos el miércoles 17 En nuestro último destino En la recóndida isla de Arimenaki Un lugar perdido en el marejeo Donde nos traslada el director Giorgios A ver si lo digo bien Panousopoulos Con su film In this land nobody knew how to cry En esta comedia divertida y luminosa Los caminos de varios personajes cambiarán para siempre Al enfrentarse a las costumbres locales de la isla griega Como ven, siete destinos paradisíacos Siete historias de amor Tradición y superación en siete escalas diferentes Y gracias a las cuales Volver a hacer las noches de julio Un momento único y esperado En el calendario cultural de nuestra ciudad Así que en esta nueva edición de La Mar de Chile Solo nos queda pedirles Que no duden en embarcarse con nosotros Y que disfruten al máximo Esta nueva travesía marina Que desde el FIC les hemos preparado Muchas gracias Y nos vemos en el CIN